Un saludo para todos el día de hoy. Es un tema muy importante el que vamos a tocar. Es más, se los voy a explicar de dos maneras. Estamos comenzando un nuevo encierro de la pandemia. Las medidas sanitarias nos están exigiendo nuevamente que nos estemos en nuestra casita cuidándonos. Pero es muy importante que ustedes sepan que tienen una herramienta en sus manos para poder salir avante en toda esta pandemia y en especial con las deudas que tenemos en los bajos. El tema hoy, insolvencia o la mal llamada ley de quiebra. Para que todos ustedes, tanto los que son abogados como los que no son abogados, nos entiendan este gran mensaje. Comenzamos con lo primero. ¿Qué es el insolvente? ¿Qué es entrar en quiebra? Es aquella cesación de pagos. Es decir, cuando usted, señor deudor, no alcanza para pagarle a los bancos este dinero. ¿Qué significa eso? Saca de su tarjeta de crédito y vuelve y mete en un crédito de consumo. Saca de su crédito de consumo y paga a su hipotecario y va dando la vuelta. Y peor aún, vamos a tocar las puertas de aquellas personas que prestan altos intereses para poder cubrirle a los bancos dichas deudas. ¿Creen ustedes que este es el paso a seguir? Pues no, señores. Porque aquí es donde ustedes van a entrar en quiebra o la llamada ley de insolvencia. ¿Por qué? Hay dos tipos de insolvente. La insolvencia técnica y la insolvencia quiebra. ¿Qué es la insolvencia técnica? La insolvencia técnica es que cuando yo soy señor deudor o cuando este deudor tiene más activos que vacinos. Es decir, no tiene flujo de caja. Pero aún así entra en cesación con los pagos de estos bancos. ¿Qué es insolvencia quiebra? Es cuando usted, señor deudor, se quedó sin empleo, no tiene con qué pagar o su salario disminuyó, ganaba mucho más y ahora gana menos. Y por obvias razones no le da para cumplirle a estos bancos. Entonces comenzamos a visorar esa llamada de insolvencia o la mal llamada ley de quiebra. Cuando usted también se empieza a dar cuenta de esto, cuando ya sin pagarle a los bancos está aún sacando por debajo para tratar de cumplir, pero ya ve que en tres meses, cuatro meses no va a ser capaz. ¿Cuál es mi consejo? El consejo más directo. Si usted ve que está prestando, si usted ve que se está embalando, como decimos los antioqueños, para pagar dichas deudas, si usted ve que está ahogado, no siga pagando, no siga prestando. Haga una pausa en su camino. Sepa que hay una ley, la ley de insolvencia. ¿Dónde la encontramos? Está en el Código General del Proceso, a partir del artículo 531 al artículo 576. ¿Por qué es tan importante para mí decirles que está en un código y que está en un artículo a tal artículo? Porque esto no fue nada que nos inventamos un abogado que un día amaneció inspirado y creó la ley de quiebra. No, señores, esto fue una ley que por la sentencia C-699 del 2007 se creó, exhortó al Congreso de la República para que pudiera crear la ley de insolvencia, que salió en el Código General del Proceso en el 2012 y que fue regulada en el 2013 por un decreto de ley. ¿Qué paso seguimos? Los presupuestos que yo, como deudor, debo cumplir para poder acceder a dicha normatividad. Es muy importante tener en cuenta que estos presupuestos, dicámoslo así, es como un palito para decirle a la gente, alto, no cualquiera se puede declarar en insolvencia. Porque la ley de insolvencia no se hizo, señores, para defraudar a acreedores. La ley de insolvencia se hizo para que este deudor sea protegido por el Estado y pueda llegar a un buen acuerdo con los acreedores sin defraudarlos. Es decir, se hizo con el fin de tirarle un salvavidas a usted, señor deudor, para recomponer su vida financiera, que es lo más bonito de todo. Es por eso que hay tres presupuestos que yo normalmente los extiendo a cuatro presupuestos. El primer presupuesto, ser persona natural. Pero ojo con esto, lo voy a ir explicando uno por uno. Puede que yo, señor deudor, ya haya dejado de ejercer actividades comerciantes. ¿Qué significa? La ley nunca nos dice que no haya sido en su pasado comerciante ni que lo vuelva a ser en el futuro, sino que al momento de usted presentar la solicitud para declararse en insolvencia, usted no sea comerciante. ¿Correcto? Puede suceder que antes de la pandemia usted tenía un restaurante. Puede suceder que ahora, después de la pandemia, su restaurante ya no esté abierto, no esté abierto al público, no esté ejerciendo esas actividades de comercio. Entonces, ¿aplicaría aquí? Sí, señores, aplicaría aquí. Porque recuerden que tener cámara y comercio no significa que usted sea comerciante. Ejemplo, las profesiones liberales. Los que ejercemos profesiones liberales, en muchas oportunidades tenemos que tener cámara y comercio para poder llevar a cabo algún contrato. Y eso no significa que seamos comerciales. Además, esto admite prueba al contrario, lo que significa que con todos los elementos que ustedes nos den, podemos probar que en el momento el señor Juan, el señor Luis o el señor X ya no ejerce esas actividades de comercio. Segundo, que el 50% más uno del 100% del capital adeudado esté en mora. Esto es, debo 100 mil pesos. Debe estar en mora 50 pesos más un peso para poder aplicar a dicho presupuesto. Tercero, que esas deudas sean con dos o más acreedores. Entonces, en muchas llamadas nos han dicho, venga, es que yo le debo al Banco de Bogotá. Ojo con esto y quiero que coloquen mucha atención. Una tarjeta de crédito, un hipotecario, un rotativo. Bueno, ¿aplico? No, es que es con el Banco de Bogotá y necesitamos que sea Banco de Bogotá, Banco de Vivienda, Banco de Bogotá, una persona natural, una persona uno natural, una persona dos natural, cualquier cosa, un ejecutivo y una persona natural. No quiere decir que esto sea o aplique solo para entidades financieras. Aplica con cualquier persona que usted tenga la deuda. Porque puede que sus deudas no sean financieras, puede que sus deudas sean congulando, consultando y comprando por qué hipotequé, por qué me prestó y por qué tiene mi carro en este momento que lo, digamoslo así, suena feíto, pero hay personas que empeñan su carro y lo colocan en depósito para que les presten un dinero. Entonces, en esto quiero dar claridad. Entonces, uno, ser persona natural. Dos, tener el 50% más uno, el 100% del capital adeudado. Tres, que estas acreencias sean con dos o más acreedores. Y la cuarta, que es la que no extendió, que dicha mora sea de 90 días. Entonces, ¿qué significa? Que al día 91 nosotros entraríamos dicha solicitud al Estado para usted poderse declarar en quiebra o en insolvencia. Es muy importante esta cuarta y se los voy a decir por qué. Porque hay personas que llegan a nuestra oficina y dicen, yo ya sé que en dos meses no soy capaz de pagar, yo ya sé que en tres meses no soy capaz de pagar, señor, no paguen. Porque si usted va a pagar esos dos o tres meses y ya va a entrar en cesación de pagos, pare ahí, respire, conozca la ley, infórmese de la ley y declárese de insolvencia. Lo invito a eso. Vamos para el tercer punto. ¿Qué insumo necesito yo para poder atenderlo a usted y hacer con esto una muy buena asesoría y que usted, señor ganador, pueda saber qué hacer con su vida? Bueno, estos insumos son, primero, el data crédito. Este data crédito tiene unas especificaciones. ¿Cuáles especificaciones son? La primera, ¿tiene la lista o tiene el valor de lo que te entregaron al momento de prestarte el dinero? La segunda línea, ¿lo que debe usted al día de hoy sin intereses? Y la tercera, ¿lo que debe usted al día de hoy con intereses? ¿Cuál cogemos nosotros? Esta del medio. Lo que usted debe al día de hoy con intereses. Y ustedes se van a preguntar, ¿y por qué? Pues porque el proceso de insolvencia de persona natural o a la mal llamada ley de quiebra tiene tres beneficios. Para remates, para embargos y suspende libranzas. Aclaro este punto. No es que usted declarándose en insolvencia se le van a quitar el ejecutivo o la demanda que usted tenga. No, la suspende. Dan un paso al costado. Mientras usted, señor deudor, con todos los acreedores, con una operadora que el Estado nos coloca y con uno de nuestros abogados se sienta en la mesa a negociar dichas acreencias. Y lo principal, escuchen, sobre capital. ¿Cómo así? Cuando ustedes hacen un préstamo en un banco, siempre van a tener capital, intereses moratorios, intereses remuneratorios. Cuando usted se atrasa, honorarios de abogados y otros cobros que a usted le dan. Inclusive las costas procesales. Cuando usted se demora por pagar y alcanzamos a llevar esto hasta un ejecutivo. ¿Qué pasa? Al entrar y cumplir estos presupuestos que yo le voy a pedir y poderle hacer la asesoría, hay un pasito que sería, se lo voy a explicar, donde con un auto de admisión sustente todos los procesos que haya hecho contra para darle la facilidad a usted, señor deudor, de que respire. Entonces, primer presupuesto, primer insumo sería el datacrédito. Segundo insumo, vamos a hablar del procrédito. En la ciudad de Medellín, el procrédito lo podemos adquirir en Ghana, que son aquellos sitios donde hacen chance legal. Allá, con 10 mil pesitos y su célula, le van a sacar el estado del procrédito. ¿Cuál sería el tercer insumo? El tercer insumo depende de usted. Es usted el que me va a decir a qué personas naturales les ha firmado. Letra pagaré o a qué personas naturales sin firmarles. Letra. Ni pagaré, le dé usted dinero. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros no tenemos una bolita mágica para adivinar usted a quién le debe. Y si bien estos dos insumos que tenemos son fáciles de conseguir, los demás no. Los demás están en su mente y en lo que usted tiene de pronto inscrito o escrito en aquellos libros donde tiene las deudas pendientes. ¿Correcto? Entonces, ya teniendo estos tres insumos, vamos a pasar a otro punto que es la asesoría. Esta asesoría es donde paso a paso le explicamos a ustedes qué es lo que va a pasar con la ley de insolvencia. Paso a paso vamos a mirar su situación para saber qué estrategia vamos a utilizar para que sea acreedor, quede satisfecho y podamos honrar las deudas que tenemos con las diferentes entidades financieras y con las diferentes personas naturales. Es muy importante, con estos insumos y con la asesoría, poder decirles a ustedes que tenemos que tener en cuenta en esa solicitud, esos pasos para poder que la solicitud quede completamente llena y a satisfacción del Estado. ¿Qué significa esto? Nosotros nos sentamos con ustedes un tiempo aproximado de hora, hora y media y hasta dos horas, donde ustedes nos van a contar toda su historia con la verdad, obviamente, diciéndoles dónde labora en el momento, cuánto gana y muy importante, qué gastos tiene usted, qué bienes tiene usted, por qué es importante esa parte, porque existe el principio de universalidad en el proceso de insolvencia. donde usted, señor deudor, me va a contar qué bienes tiene y qué deudas tiene y de esta manera llegar a una muy buena negociación en esa mesa. Una vez tengamos la asesoría, pasamos a hacer la solicitud, que la solicitud es ese requerimiento que nos pide el Estado, donde nosotros, de manera muy juiciosa, vamos a contar la historia de por qué usted se va a declarar en quiebra o en insolvencia, pero ojo, también vamos a llevar todas aquellas acredencias que encontramos en el insumo 1, en un orden de predilación. Y ustedes van a decir, ¿y qué es esa predilación? La predilación de crédito, vamos a hacer de cuenta que son unas escalas, unas escalas donde va a haber un orden en el que usted, señor deuda, va a pagar. La primera escala son los fiscales o parafiscales, que es cuando usted debe impuestos, debe industria y comercio porque en algún momento tuvo negocio, debe seguridad social algún trabajador que tuvo en el pasado, también tenemos aquí los laborales, tenemos también las cuotas de niños, niñas o adolescentes, que es cuando usted, señor, papá o mamá, le tiene que pagar la cuota alimentaria a sus hijos mensuales y también tenemos en ella lo que es predial y todo lo que le debe a la DIAN. Ah, acá entra la DIAN, claro que sí, entra la DIAN. Y hay que tener en cuenta un puntico que quiero hacerle la claridad en este momento. Cuando usted le debe a la DIAN por alguna razón, más no por retención, que es diferente, aquí entramos las dos, sea porque debe retener, pero no porque ha retenido los dineros que le pertenecen al Estado. Aquí también los metemos, pero resulta que la única deuda que da cárcel en Colombia es cuando usted le debe a la DIAN por haber retenido aquellos dineros que por ley se los tiene que devolver al Estado. ¿Qué hacemos acá? De manera muy juiciosa, para la audiencia vamos a citar a la DIAN, claro que sí. Entonces, me van a decir entonces el proceso penal para. Esto es arbitro del fiscal. ¿Qué hacemos nosotros? Llegamos al fiscal, le allegamos, perdón, la solicitud para informarle que está en un proceso, le allegamos también lo que pasó en esa audiencia que enseguida les explico para que el fiscal diga, bueno, esa persona sí le quiere pagar al Estado, sí le quiere pagar a la DIAN y miramos si podemos suspender ese proceso. Que esto quede claro. Bueno, también, ¿qué sigue acá? Siguen los prendarios, que es la segunda escalita, que es cuando usted, señor deudor, ha sacado un vehículo. Un vehículo que dice, yo tengo este vehículo a tal banco. Acá también quiero hacer una anotación muy importante. Existe la prenda y existe la garantía mobiliaria. Cuando ustedes emocionalmente van y sacan este vehículo, ustedes dicen, no, firme una prenda. Pero resulta que al día de hoy nos damos cuenta que muchos vehículos ya no están por prenda, sino por garantía mobiliaria. ¿Qué significa esto? Señores, es un punto muy delicado, porque si ustedes dejan de pagar, esta garantía mobiliaria tiene lo que nosotros llamamos un pago directo. Que cuando ustedes se atrasan directamente, la entidad financiera hace clic en el computador. Le informa al tránsito de que el carro ya no es suyo, que el vehículo es nuevamente la entidad financiera en un 100%, y usted perdió el dinerito que dio por ese carro. Entonces, es muy importante que tengamos la claridad si su vehículo está por prenda o está por garantía mobiliaria, para poder movernos y tratar de hacer una muy buena negociación en la mesa. El tercero sería, la tercera escalita sería el hipotecario. ¿Qué es el hipotecario? Cuando yo saco una casa en el banco y la voy pagando, pero ojo, aquí también hay una diferencia. Una cosa es el leasing y otra cosa es el hipotecario. Cuando usted tiene leasing y usted se atrasa, hacen restitución de bien inmueble como que fuera una renta. Cuando usted tiene un hipotecario y tiene que empezarle un proceso para poder quitarle ese bien y rematarlo en caso de que usted no cumpla con lo pactado. Entonces, estos todos son ítems que tenemos que tener en cuenta en el momento de la asesoría para saber de manera estratégica cómo nos vamos a mover. El cuarto lo aplica para la persona natural no comerciante y el quinto son los quirografarios. ¿Cuáles serían los quirografarios? Las tarjetas de crédito, los rotativos y los préstamos comunes. Estos van en el quinto grado. ¿Por qué es importante tener en cuenta para la asesoría este paso a paso y para la solicitud, esta prelación de crédito? Porque señor deudor es en ese orden en que nosotros vamos a cortar en la mesa el pago. Ejemplo, si Juan debe en este momento un hipotecario y debe, fuera del hipotecario, debe el predial como haríamos ahí y después también debe los quirografarios. Cuando se hace la tabla para usted poder hacer los pagos y se hace la división de cada uno según la prelación de crédito, ¿qué hacemos nosotros? Primero va a salir lo que él debía de prediar. De segundo va a empezar a pagar el hipotecario y de tercero va a empezar a pagar los quirografarios. Para eso se necesita la prelación de créditos. Y esto a veces nos ayuda mucho porque si usted saca de primerito los fiscales y los parafiscales y lo que está en primer orden, normalmente ellos no van a votar positivo en la mesa para poderle ayudar a usted. Es que la ley se hizo fue para ayudarle a usted. Y ellos de manera muy juiciosa nos apoyan tratando de que esa propuesta objetiva que usted hace en la mesa llegue a un fin muy bueno y a un cumplimiento muy bueno. Lo que sería una ventaja para usted, señor deudor. También tenemos aquí los autos de admisión. Acá les voy a explicar qué es el autos de admisión. Cuando hacemos la solicitud, lo que sigue es emitir el autos de admisión. Esto es, el Estado me dice, sí, ya revisamos la solicitud del señor Juan, cumple todos los requisitos, los presupuestos que nosotros le pedimos y va a poder entrar o ingresar al proceso de insolvencia. Ley nos entrega un documento que se llama autos de admisión. ¿Qué hacemos con este autos de admisión? Con este autos de admisión le decimos a todos sus acreedores paren, 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 paren que Juan se declaró la insolvencia. ¿Con qué fin? Con el fin de que den un paso hacia atrás y esperen qué va a pasar en esa mesa de negociación. Una vez emitido el autos de admisión hay también allí una fecha donde nos van a decir a ustedes, señores deudores, a los abogados de nuestra oficina y a los abogados de las distintas entidades financieras y de las personas que ustedes les den, que va a haber una fecha donde va a haber una reunión o lo que nosotros llamamos una audiencia. Es muy importante decirles, estamos en pandemia, sí. Nos volvieron, no digamos cancelar, sino a tomar unas medidas, sí, pero nosotros no paramos. Insolvencia va a continuar porque por el decreto 460 de marzo del 2020, el Estado dijo, podemos seguir haciendo audiencias de manera virtual, lo que significa que nosotros no paramos, ni el proceso para. Entonces yo les pido a ustedes que se saquen de esa mente, ese tabú que dice, estamos encerrados, entonces esperemos que esto siga atrasando y si me van a rematar, qué importa, estamos atrasado y más que los juzgados no están trabajando, los juzgados están trabajando. Entonces tenemos que afanarnos, no importa que estemos en este momento con las medidas especiales, vamos a seguir laburando por ustedes, por nosotros, por todas las deudas que ustedes tienen porque tenemos que honrar dichas deudas. Una vez tengamos la fecha de audiencia, nos sentamos en esa mesa de negociación. ¿Quiénes se sientan en esa mesa de negociación? Se sienta, usted señor deudor, cada uno de los bancos o entidades, cada una de las personas naturales a las que usted le debe, pero además ¿quién? El operador y uno de nuestros abogados para representar a usted. ¿Qué vamos a hacer allí? Allí vamos a pedir de qué manera el operador le va a preguntar a cada uno de los representantes de los bancos cuánto debe usted, pero de qué manera lo va a hacer. Eso se llama actualización de debes. Primero capital, especificando capital, intereses moratorios, intereses remuneratorios, honorarios y otros. ¿Qué pedimos nosotros como abogados? Que esos ítems que están abajo salgan y que los intereses futuros se congelen para negociar solo sobre capital. Entonces, miren los grandes beneficios. No remates, no embargos, no libranzas, pero además, señores, vamos a negociar sobre el capital adeudado. Cuando ya tenemos listo ese capital en la mesa, lo tenemos tranquilo y fresco, a la actualidad, nosotros vamos a mirar si usted, señor deudor, tiene la capacidad de pagar dicho capital en el tiempo que le da la norma. ¿Qué tiempo me da a mí la norma? Me da 60 meses para yo pagar. Escuchen que aquí hay una cosa muy importante. Usted, señor deudor, dice, yo no soy capaz de pagar ese capital a 60 meses. Hay dos formas de ampliar estos 60 meses. Una, pidiéndole al 60% más uno de los que están sentados en la mesa que nos voten positivo para que usted tenga este tiempo en el que quiere pagar, perdón, y puede pagar. Dos, que alguna de sus deudas haya sido pactada en su inicio por un plazo mayor. Ejemplo, un hipotecario. Entonces, miren, estos 60 meses se pueden impactar. ¿Qué sigue también en la mesa? En la mesa hay dos maneras de solucionar dicho proceso. Uno, haciendo un acuerdo de pago. Dos, haciendo una liquidación donde hay una adjudicación de los bienes. Si hago el acuerdo de pago, lo hago en estos 60 meses o el plazo que buscamos ampliar. Una vez terminemos de hacer este pago, hay una última audiencia que se llama audiencia de cumplimiento de acuerdo. Cuando llegamos a esta audiencia de cumplimiento de acuerdo, nosotros le solicitamos a la operadora que nos ayude y que ordene o que le diga a los bancos y a estas entidades que lo retiren de las centrales de riesgo sin ningún castigo. Esa es una lucha que es una actividad buena y es una lucha que estamos haciendo diario. Estamos esperando la ley de borrón y cuenta nueva. No ha llegado. En estos días tuvimos un programa con el doctor Germán donde hablamos del tema. Entonces, mientras tanto, señores, que todo el mundo no va a aplicar para esa ley porque hay personas que realmente se tienen que declarar en quiebra. Este es un beneficio muy grande porque puede suceder algo. Puede suceder que yo, señor deudor, digo, yo no sabía que al bajar el capital y al negociar en la mesa me iba a quedar tan bajito. Yo puedo pagar esos cuatro o cinco meses. No se ha pasado. Entonces, a esos cuatro o cinco meses pagas y te retiran el reporte negativo de las centrales de riesgo. ¿Qué otra forma? La que ya les dije. La liquidación donde hay adjudicación. ¿Qué significa? Que con los bienes que yo tenga voy a honrar esas deudas. Pero ojo, es el juez civil municipal el que una vez recibe el proceso para darle apertura a la liquidación el que nos dice si esta pasa a prueba y con este patrimonio es suficiente para que se honren las deudas de dicha creencia. Entonces, es muy importante que nos abren con la verdad en el momento que nosotros, con ustedes, tenemos el paso de la asesoría. Porque sólo así, por el principio de universalidad, nos vamos a dar cuenta qué debe usted, qué bienes tiene usted y de qué manera vamos a hacer esa propuesta objetiva para poder lograr honrar las deudas que tenemos, señores, con los bancos, con las personas naturales y con otro tipo de entidades. Muchas gracias.